No, ya no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti